¡Suscríbete al canal! 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 Tal día como hoy, en 2019, la Fiscalía de Nueva York abrió una investigación contra Facebook por robar datos a 1,5 millones de usuarios de todos los datos personales filtrados. El más avergonzante para los afectados era que se filtrase el hecho de que todavía usasen Facebook. ¡Qué vergüenza! ¡Claro! Fulanos y fulanas y Jorge y Giorgia, ¿vosotros usáis Facebook? A mí me parece... Yo lo tengo, pero porque necesito algo que funcione mejor que Google Calendar para recordarme el cumpleaños de gente con la que ya ni me llevo. ¿Es verdad? Es el único uso que se me puede... Pero ahora Facebook va a ser meta. No nos olvidemos. ¿No te parece que es un salto muy loco? Que es, de repente pasamos a... Vamos a ver, estamos aquí que como mucho tenemos el Candy Crush a Gafas VR. Que el usuario medio de Facebook es una señora que se llama María Antonia, que tiene 72 años. Que es como un niño que dice, mira, esto es una suma, vale, sácate ADE, sácate ADE a todo seguido. Todos esos padres que están poniendo ahora memes de Piolín diciéndote buenos días, claro, cuando llegue la movida esa, ¿qué van a hacer? Se van a tirar directamente al barranco de Facebook. Claro, es verdad que el VR no comulga bien con eso. ¡Uf, llegarán a Twitter! ¡Qué bonito momento va a ser cuando todos los padres acaben en Twitter! Ahí se acabará el veneno. ¡Padres en Twitter! ¡Padres en Twitter! ¡Padres en Twitter! Vamos con la siguiente sección. Vamos con... ¡¿Qué ha pasado?! ¡Cabecera y aplauso! Fulanos y fulanas y Jorge Yorja, ¿qué ha pasado en el mundo esta semana? Pues se ha estrenado The Batman en HBO. Si no tienes HBO, tranquilo, yo te la resumo. Batman está muy enfadado porque no sabe hacerse el eyeliner y le quiere pegar a un tío que se llama Enigma, que lleva una bolsa en la cabeza y le pone adivinanzas. Catwoman tiene Daddy Issues y sale Jesús Gil haciendo del pingüino. Y todo es muy oscuro y Alfred es Gollum. Y pone Nirvana de fondo porque Batman es un sad boy que tiene un Tumblr y es fan de Orslock. Y esto sería. Más noticias. Jennifer López le ha puesto a Ben Affleck como condición para casarse que follen al menos cuatro veces a la semana. Ben Affleck le ha dicho, tengo 50 tacos. Soy Batman, no Superman. No te flipes, J-Lo. Por otro lado, Sánchez Dragó ha añadido, solo cuatro veces, menuda frígida. También esta semana han tendido lugar las elecciones francesas. Y Macron le ha ganado a Le Pen. No sé nada de política, pero imagino que esto significa que el partido de los croissanes le ha ganado al de las baguettes. Y también estos días, Johnny Depp ha acusado a Amber Heard de haber defecado en su cama. Esto es cierto. Amber Heard se ha defendido... Es increíble que nos hayamos quedado con esto. Es increíble que... El titular... Claro, ¿qué crees que va a poner OK diario? Pues efectivamente eso. Amber Heard se ha defendido añadiendo que fue Johnny Depp y no ella el que insistió en cenar esa noche en el KFC. Y añadió, no debí tomarme ese café y ese cigarro. Así que desde aquí decimos... ¡No a cagar! ¡No a cagar! ¡No a cagar! Cada vez se reivindican cosas más estúpidas en este programa. Fulano ni fulano así Jorge Lloria. ¿Es lícito cagarle a alguien en la cama? A mí lo que me gusta es que al final haya sido una mierda en una cama lo que se ha cargado a Johnny Depp. Y no Piratas del Caribe. Que es una mierda como un piano a partir de la 1. Así que es bonito. Vamos con la siguiente sección. Vamos con... ¡Yo te lo explico! ¡Cabecera y aplauso! ¡Cabecera y aplauso! Hoy, en Yo te lo explico, los perros. Los perros son como los gatos pero sin dar asco. Los perros son unos animales adorables que los seres humanos manipulamos para que cacen para nosotros, nos hagan compañía o nos coman el pito embadurnado en salsa para albóndigas del Mercadona. ¿Qué? Ahora nadie ha hecho esto, ¿no? Claro, claro. El perro es el mejor amigo del hombre. Bueno, hasta que llegó el porno en el móvil. Ahora el perro es el segundo mejor amigo del hombre. Los perros tienen muy buen oído. Son capaces de reconocer al segundo todas las canciones de Motomami. Así. Son como Jaime Altozano, solo que cuando te quieren comunicar algo, a los perros los entiendes. El oído de los perros es capaz de percibir sonidos muy por encima del rango que oyen los humanos. Los perros incluso son capaces de entender a Georgia cuando grita. Se ha hablado un tono. Esto ha sido fuego amigo, ¿eh? Sí, sí. Además, los perros huelen el miedo, pero también huelen los pedos que te tiras cuando cenas Taco Bell. Abre la ventana, cabrón. Eso es maltrato animal. Los perros tienen un olfato increíble. De hecho, muchos perros invirtieron en su día en cripto y ganaron mucha pasta, ¿no? Como los humanos que invierten ahora que ya no toca, claro. Hay que ser gilipollas, la verdad. La nariz de los perros puede llegar a tener hasta 300 millones de receptores olfativos. De hecho, son capaces de oler el sudor de un vídeo de libertad y lo que surja antes de que lo suba. Es más, los perros saben cuándo estamos enfermos e incluso pueden detectar enfermedades como el COVID. Al contrario que un epidemiólogo, claro. Por desgracia, los perros suelen vivir lo mismo que los hijos de padres antivacunas, entre 10 y 13 años. Ahí sí, ahí sí. Los perros son muy curiosos. Cuando se encuentran mal del estómago, toman hierba, como Melendi. Y cuando viajas con ellos en avión, hay que meterlos en la bodega, como Melendi. Y si les tiras un palo, van a por él, como Melendi. Pero un perro nunca tendría los huevos de escribir, checa el portamor. Un perro nunca le haría eso al ser humano. Por cierto, los palos que hay a veces en las bolsas de pipas, los que mete, ¿sabes? Estos de Grefusa. Los mete Grefusa para que se los lances a tu perro. Que esto poco se dice. Gracias, Grefusa, estás en todo. Los perros tienen comportamientos raros. Son un poco como los botantes de box. Porque ven todo en blanco y negro y les encanta enterrar huesos en cunetas. Es importante entender el lenguaje corporal de tu perro. Si mueve la cola, quiere decir que está contento, como Sánchez Dragó. Si se tira al suelo para rodar sobre sí mismo, quiere que le rasques, como Sánchez Dragó. Y si fracasa en taquilla y la crítica lo odia por su trama asquerosa y sus efectos cutres, entonces no es tu perro, es Morbius. Pobrecito, joder. Pobre Morbius, la verdad. Ya está muerto el niño. Es como la abuela, nadie va a verlo, a Morbius. El perro es una subespecie doméstica del lobo. De hecho, los perros son lobos que fueron domesticados y obligados a ver buenismo o bien para deconstruirse. Muchos de ellos se suicidaron al no poder soportarlo, pero los más fuertes resistieron y dieron lugar al perro común. Hay muchas razas de perro. Está el San Bernardo, también conocido como el perro Pedro Piqueras. Se parece un poco. O el Doberman, el perro que era fan de Dober. También hay perros policía. Yo quiero pedir, perdón, por ese chingado. Es que no. También hay perros policía, adiestrados para oler únicamente a negros y catalanes. Y también están los perros de asistencia, que ayudan a las personas con discapacidades. Por ejemplo, ayudan a muchos discapacitados mentales a entender que el mundo no se acaba porque lo más compré Twitter. Les viene el perro y les dice, ¿tú qué pensabas? Que hasta ahora Twitter lo llevaba la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Madura y deja de ser un drama, sin un sobreactuado de mierda. Que tus problemas de pijo, de clase media, gumpis o mala hazaña no son una prioridad mundial. Madura, gilipollas. Esto les dice el perro. En castellano. Algunos perros famosos son Scooby-Doo, Laika, Rastreator, Pitbull. Y el perro Sanche, claro. Acabase, gracias por suscribirte, que te follen. Muchos perros acaban teniendo un destino cruel. Algunos son abandonados, otros acaban en una perrera y muchos, por desgracia, acaban siendo usados en un perfil de Tinder como cebo barato para intentar follar de forma patética. Ningún perro se merece eso. Quita esa foto en la que sales abrazando un Golden y pon esa en la que sales potando a la salida de Apolo. Ten huevos, que se sepa la verdad. Así que por su nobleza, por su bondad y por su tolerancia con nuestros defectos, yo digo ¡Sí a los perros! ¡Sí a los perros! ¡Sí a los perros! Fulanos y fulanas y Jorge y Giorgia, yo os pregunto, ¿qué opináis de los perritos? El perro de mi chica, que tiene sus padres, a veces vamos allí y a veces se caga en la cama. ¿Es Amber Heard la mejor amiga del hombre o solo una perra? Sigamos con... Público, ¿perros o gatos? Una, dos, tres... ¡Perros! ¡Uy! ¿Ha habido algún desertor que ha dicho gatos? Sí, hay alguna persona ahí que ha visto Euphoria, todo el tirón que es de gatos. ¿Tú eres más de perros o de gatos? ¿Sabes qué pasa? Que cuando llueve ningún gato te dice ¡sácame! Así que solo por eso, solo por eso un perro requiere hacer cosas. Ha llegado el momento de saber qué piensa nuestro público sobre los perros, así que vamos con la siguiente sección. ¡Vamos con conociendo al público! ¡Cabecera y aplauso! ¡Oh, yeah! ¡All right! Bien. ¡Vamos a hablar con la gente! ¡Gente! Hola, Miguel. Hola, buenas. ¿Tienes perro? No. Todo el público. ¡Oh! ¿Pero te gustan los perros? Sí. Si tuvieras que salvar a un bebé o 25 perros, cachorritos todos... Bebé. ¿Bebé? Yo sí bebé. ¿Tú? ¿Tú has dicho, pero qué dices? A los 25 perros. ¿Los 25 perritos? ¡Oh! La misma pregunta, pero los 25 perros son Scrapidu. Que daba todo el asco. ¿No te acuerdas de Scrapidu? Sí. Pues al bebé. Al bebé. ¡Bien! Vale. Y vamos a aplaudir que salvar a un bebé. Aplauso responsable. ¿Te gustan los perros? No especialmente, ¿no? ¿Por qué no? Perdona, ¿por qué tienes entre 15 y 46 años? Estás entre hacer selectividad y prejubilarte. Es verdad que… Prefiero la prejubilación, la verdad. Luego las vacaciones. Daniel Johnston, ¿eh? Búscalo. Búscalo en… ¿Cómo, cómo? Daniel Johnston, búscalo. Pero ¿te gustan los perros o no? Responde. ¿Te gustan los perros? No, no mucho. ¿No mucho y a ti? Sí. Si tuvieras que follarte a uno, ¿cuál sería? ¿Tanto te gustan? Un Yorkshire. Estando goofy ahí, tío. Pero vaya voz más elegante. Un Yorkshire. Un charla azucarillo al café. A ver, a ver, a ver esa voz. De galán. Un Yorkshire. Pero tú eres demasiado guapo para este programa. Tú sabes dónde estás, loco. Pero que no se puede venir así. Pero vengo con mi Yorkshire, que también es guapito. ¿Has traído un Yorkshire? No, no, no. Y encima tiene una tradencia de voz que parece… ¿Qué te decía, Giorgia? Sí, sí. Parecido de unos grupos indie que llenan el Wisin, pero de cuyo nombre nunca me acuerdo. Porque yo no escucho esas putas miras. Justo. ¿Eres cantante o algo? No. ¿Quieres serlo? Porque yo creo que ahora mismo… Podría ser. Podría ser. A ver, es que tú estás debajo. Tú estás más de… Pero su voz es mejor, ¿eh? Sí. Ladies and gentlemen. ¡Hogía puta! A ver, vamos a ver. Vamos a conocer a la gente de detrás. Mi gente favorita. ¿Alguien más con voz de sultán? A ver, ¿alguien tiene voz de decir ¡Viene Aladdín al principio de la película? ¡Viene Aladdín! Bueno, terrible, la verdad. ¿Tienes una cara de TikToker tienes, hijo de puta? ¿Tienes una cara de TikToker que no busco que ella? Tienes cara de preguntarle al público si son pareja y a qué se dedican. No me encantaría. ¿Te encantaría ser TikToker? No, sí, pues sí, ¿por qué no? A nadie le encantaría menos que a ti. A eso se le llaman no gustarme. Bueno, vamos a volver a los perros. ¿Tienes perro? Tres. ¿Tienes tres perros? Sí. Después de mí, puede ser la segunda persona que más se parece al de Picnoid. ¿Puede ser? Si os ponemos los pendientes de Dragon Ball os convertís en él. Sí, sí. Vamos a ver. ¡Fusión! Un aplauso para la fusión. ¡Bravo! Hola, amiga. Hola. ¿Tienes perro? No. ¿Te gustan los perros? Sí. ¿Por qué te gustan los perros? Porque... Un momento, ¿eres Ángels Barceló? No. Es verdad que tienes cara de tener un programa en láser. No. ¿Pero te gustaría? Tampoco. Cojón. Bueno, cuando los perros mueren, ¿van al cielo? Siempre. O... Hombre, claro. Sí o sí. Sí. Pero ¿por qué no se discute eso? De repente todas las religiones están en juicio de duda en el mundo, pero los perros van al puto cielo. Sí. ¿Alguno cree que no van al cielo? ¿Tú crees que van al cielo o que no porque no tienen alma y la gente se olvida de ellos como con Teus Carapoyen? No sé. Igual los chinos tienen respuesta para eso. A ver dónde los llevan después los chinos. Igual los chinos. ¿De repente les ha caído una los chinos? Igual. Pero ¿por qué este odio a China? Que tú pareces que eres la razonable de los dos. No sé, él sabrá. Porque le gusta más Japón, lo mismo. Ahí tiene el riff y rafa. Bueno, diferentes tipos de xenofobia. Xenofobia. Y vamos ahora con una nueva sección. Vamos con... ¡A favor! ¡Cabecera y aplauso! ¡Ciado! Si en el raje hablamos de cosas que no me gustan, en A favor vamos a hablar de cosas que me gustan. Esta es la sección de la apología, la sección de las cosas que creo que valen la pena. Y hoy, en A favor, ¡la vida! La vida es eso que pasa mientras ves este vídeo. La vida es eso que pasa mientras piensas, ¿por qué no se calla este puto turco? Tengo hambre. ¿Qué hora es? Me apetece pelármela. Tengo sueño. Me aburro. La vida es eso que pasa mientras te quejas. La vida es esa cosa que a nadie le gusta, pero a la que nadie está dispuesto a renunciar. Es como compartir baño. A todos nos da asco, pero tampoco tienes otra opción. La vida es una cárcel de la que no puedes salir. Pero si te dejas en irte, tampoco te querrías ir a otro sitio. Porque vivir es tan guay que si os fijáis, ninguno se baja del barco hasta que le echan. Salvo los suicidas, el resto de la gente se queja, pero no se va. La vida es una mierda. Sí, pero ahí estás con tu cubata agarrado a la barra hasta que enciende las luces, hijo de puta. Los de la vida es una mierda sois los mismos que le ponéis mala nota a un restaurante en TripAdvisor, pero seguís yendo. Sois como los que se quejan de vivir con sus padres, pero no se mudan. Y eso es porque por muy mal que estés, existir sigue compensando más que no existir. De hecho, no existir tiene que ser tan mierda que todos preferimos vivir a morir. Pensad cómo de asqueroso tiene que ser no existir como para que Alonso Caparrós decida quedarse. Y eso es porque vivir en el fondo no está tan mal. Ni es el mejor sitio del mundo, ni tampoco es el peor. La vida es un cinco. La vida es un hotel cutre en roquetas de mar. Eso es exactamente la vida. Un hotel en el que lleva todo el fin de nublado y en la habitación de al lado se escucha un bebé llorando, pero hay bufe libre y se escucha el sonido del mar. Bueno, podría ser peor. Además, estéticamente, la vida está bastante guay. No hay un videojuego que tenga mejores gráficos que la vida. Esto es así. Por muy guay que esté el Elden Ring, la vida tiene mejor definición. Y no hay tiempos de carga. Y sí, en el Final Fantasy puedes invocar criaturas y hacer hechizos, pero no existe la sensación de salir a la calle en abril, que de repente haya gente en las terrazas y atardezca más tarde. Eso está de puta madre. Y por muy guay que esté el GTA, en el GTA no existe la sensación de acordarte de pronto de que es festivo al día siguiente. Y por muy divertido que sea el God of War, en el God of War no existe la sensación de que te duela la barriga por reírte. Y que yo sepa, en el Blood of War no existe la sensación de que te la chupen estando fumado. Y sí, es cierto, la vida no es perfecta. Claro que hay bugs, como el apéndice o Echenique. Pero por lo general, todo funciona decentemente. Sí, de vez en cuando viene una pandemia, o un tsunami, o un nuevo disco de BTS, pero piensa que casi siempre que crees que tienes cáncer, luego en realidad no lo tienes. Y de todas las veces que podías haber muerto volviendo en coche de Fabric, luego nunca ha pasado nada. Es verdad, y tus padres más o menos van tirando, y todavía no has decepcionado tanto a tus amigos como para que te dejen de hablar. Así que, joder, no está todo tan mal. Y sí, vale, puedes decir, pero mi vida es una mierda, vivir no vale la pena. Tranquilo, aquí viene lo mejor. La buena noticia es que te vas a morir. No te preocupes, porque esto se acaba. Muy pronto vas a tener todo el tiempo del mundo para no estar aquí. Pronto estarás fuera de la vida para siempre. Me da igual si estás viendo esto y tienes 20, 50, 80 años. Tardo o temprano dejarás de respirar. O sea, no soy médico, pero creo que al final te mueres. Estoy casi seguro. De hecho, cuando te mueras, te vas a pasar más tiempo no existiendo del que estuviste existiendo. De hecho, lo extraordinario es que estés ahora mismo viendo este vídeo. Lo normal sería que ya estuvieses muerto, o que directamente no hubieses existido nunca. Es más, en realidad, se te da mejor no existir que existir. Porque no existir es tu estado natural. Recuerda que lo hiciste genial durante al menos 250.000 años de humanidad, y nadie te echó de menos. Así que el tiempo que estés aquí, no te quejes. Porque lo raro, precisamente, es estar aquí. Lo raro es estar en Disneyland. Así que ya que dentro de nada te van a echar, no te pases todo el rato diciendo que todo es una mierda y que prefieres la Warner. Claro que las camisetas de Frozen son carísimas. Y hay unas colas terribles. Pero lo inteligente no es fijarte en eso. Lo inteligente es pasarlo bien el tiempo que dure la montaña rusa. Y sí, es cierto que a medida que creces, poco a poco, la montaña rusa te va gustando menos. Y las atracciones empiezan a aburrirte. Y todo empieza a ser menos emocionante. Pero qué raro que con todo lo que nos quejamos, al final la conclusión que sacamos todos es que poco dura todo. De pronto echas de menos a ese bebé llorando en roquetas de mar y las colas de Disneyland y los barrotes de la cárcel. Porque la vida es tan rara que con el tiempo acabas echando de menos incluso lo malo. Por ejemplo, yo estoy contento de haber vivido cosas que odio. Yo estoy contento de haber vivido sensaciones que no me gusta vivir. Como el miedo a la muerte, el sentirse perdido, la tristeza por la pérdida o la culpa por tus actos. Porque también forman parte de ese viaje aterrador e increíble que es vivir. Porque sin todas esas cosas, vivir sería una película aburridísima en la que no pasa absolutamente nada. Sin momentos difíciles, la vida sería Morbius. Claro. Y es cierto, esta es una visión infantil e ingenua. Claro que es fácil pensar solo en lo positivo y negar el lado negativo de la vida. Pero más ingenuo es pensar que algo de esto tiene sentido, que tus pataleos son relevantes y que algunas de tus quejas le importan a alguien. Así que ya que nadie tiene ni idea de hacia dónde estamos yendo, al menos pásatelo bien en el camino. Porque que te guste la vida es fácil, pero odiarla es más fácil aún. Pensar que vivimos en la misma dimensión en la que existe el arroz con leche. Y la cerveza. Y las pelis de Batman. Y el verano. Y Chiquito de la Calzada. Y la sensación de bajar una cuesta en bici. Y la risa. Y dormir. Y follar. Y cagar. Y amar. Y el episodio del coyote espacial de los Simpsons. Buenísimo. Y tus padres, claro que sí. Y tus hijos. Y poder ver el vídeo de Rajoy diciendo, Eta es una gran nación todas las veces que quieras. Además, siempre estaré a favor de la vida porque de momento es el único sitio del que no me han echado. Así que ¡Viva a vivir! ¡Viva a vivir! ¡Viva a vivir! Fulanos y fulanas y Jorge y Georgia. Yo os pregunto, ¿qué es lo mejor de vivir? ¿Ustedes tienen un programa con Rash Smith? ¿Qué está pasando? Es verdad. Es verdad. ¡Qué asco me da! ¿Pero qué es esto? Es verdad, eh. Un vídeo de Curricé de repente. Te voy a decir una cosa, eh. Que siento mucho tirarte el argumento, pero me temo que no. Los videojuegos tienen mejores gráficos que la vida. Es verdad. A estas alturas. Es verdad. Sobre todo porque los miopes, de repente cojo la bandera de los miopes, no vemos a 10 metros o a 5. Y en los videojuegos nunca han metido ese problema. Pero sabes que en los videojuegos... En los videojuegos se ve el horizonte. Pero en la vida se arregla eso con unas gafas. Tú esto lo sabes, ¿no? Sí, bueno. Pero si Dios quiso que yo viera hasta aquí, ¿quién soy yo para ponerme esos planes? Un aplauso. Tiene todas las razones. Es verdad. Es verdad. O sea, Dios te habría puesto VR en los ojos si hubiese querido. Claro. Pero no quiso. Así que allá vamos. ¿Qué dice el chat por ahí? El chat está diciendo... Lo mejor de la vida es la mamada fumado. ¡Bravo! 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 ¡Mamada has fumado! ¡Mamada has fumado! ¡Mamada has fumado! Las pajas con los pies. Ojo. Claro, es que también... Ahora de repente pueden poner aquí cosas que sería una pena perderse. Discurso tipo palomotos mirando a cámara al final del hormiguero. ¡Totalmente! ¡Totalmente! Cada día más cerca. Flispi abrió la puerta, pero el resto lo andas tú solo. Vamos ahora con... ¡Mierdas muy rápidas! ¡Cabecera y aplauso! ¡Mierdas muy rápidas! Esta es la sección en la que os cuento cosas que se me han ocurrido, pero que tampoco son muy largas. Esta es la sección de las cosas que no sé dónde meter. Por ejemplo, la primera de todas. Pregunta. ¿Es Jorge Giorgia el Zelensky español? En este chat... ¡Claro! En este chat han comparado a Giorgia con Amenábar, con Dani Rovira, con Broncano. Pero de todos los parecidos me quedo con el de Zelensky. Los dos sois cómicos. Los dos estáis en medio de una guerra. Claro, Zelensky contra Rusia y Giorgia contra el chat y contra las drogas. Y los dos tenéis pinta de cazar vuestra propia comida. Las cosas como son. Fulanos y fulanas. Y Jorge Giorgia, ¿qué opináis de esto? A mí me parece un honor porque Zelensky es una persona que, siendo presidente, sigue pareciendo que compra la ropa en las rebajas de Springfield. Es una cosa que... Sí, modelo de Decathlon. Sí, le mandan cosas otros países a todo el mundo. Vamos Zelensky. Él como la camiseta de Fruit of the Loom no me la voy a quitar. Lo siento, cuando acabe la guerra me pondré un traje. Es Dani Rovira mal. Así que... Qué bien, ahora es cuando me insulto. Es Dani Rovira con más cáncer. Ahora que ya no tiene cáncer se puede hacer este chiste. No, hombre, ahora ya no. Ahora está sano. Ya se puede decir esto. No, no, el cáncer no se separó de él. Es como con Boo. Con Majin Boo en el... Yo soy el cáncer. El cáncer se fue al gimnasio. Cuatro batidos de flote. Un saludo para Roberto de aquí, que estará viendo esto seguro. Se parece a Sid de Ice Age. No quiero mirar a cámara. Siguiente movida muy rápida. Chicas, si algún día queréis joder a un hombre, si queréis tener traumatizado a un pavo durante meses, solo hacen falta cuatro palabras. Te estás quedando calvo. Ya está. Con eso os habréis cargado toda su autoestima. Aunque sea mentira y el tipo tenga melena y pelazo, da igual, funciona siempre. Decirle a un tío, te estás quedando calvo, es la kriptonita de los tíos. Si a un tío le dices que es feo, le va a dar igual. Si a un tío le dices que está gordo, le va a sudar la polla. Pero si a un tío le dices que tiene entradas, va a empezar... ¿Qué dices? Ni de coña, ¿en serio? No, 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 en serio, pero tengo mucho. Es más, si a un tío le dices que empieza a tener entradas y que esta mañana se ha atropellado a su familia con un Land Rover, te va a decir, pero se me nota mucho lo de las entradas. Pero si mi padre tiene pelo, claro, te empezarán a decir estas cosas, ¿no? Yo, por suerte, no tengo esa preocupación. Yo no tendré que ir nunca a Turquía, porque ya tengo Turquía en la cara. Yo cuando fui a Turquía a ponerme pelo, me pusieron pelo de allí y una cara de allí también. Algo bueno tenía que tener, ser mitad turco, mitad humano. Fulanos y fulanas. Y Jorge Yorja, ¿qué opinas de esto? A mí me parece que si te quedas calvo, o si vas en dirección de quedarte calvo, músculate sin piedad. Si hay mucha gente que lo hace y queda bien siempre. Vegetta. Vegetta es... Vamos a ver, Dragon Ball te ha dado un tío que tiene entradas, pero da igual, sigue molando y no te acuerdas de ellas. Es verdad. Si Vegetta mola y no piensas en que tiene entradas, es porque eso es lo que hay que hacer, joder. Mira, más duro es que te llamen ya a Smith. Bueno, gracias. Venga, venga. Siguiente movida muy rápida. ¿No notáis que con la edad os vais cerrando más y más en vosotros mismos? Como que poco a poco os da más pereza compartir vuestros sentimientos con otros seres humanos porque pensáis que nadie os va a entender. Y cuando quieres abrirte y socializar, te das cuenta de que la gente cada vez te da más miedo, y te parece más ajena. Pero de pronto un día conoces a alguien y conectas muchísimo con esta persona y piensas, qué persona más guay de repente. Y empiezas a pasar tiempo con esta persona y resulta que tenéis mil cosas en común y todo es guay, pero un día descubres que hace TikTok y te empieza a dar asco. Y te metes en su cuenta y la ves cantando y haciendo el ridículo. Y te alejas porque te sientes timado por unas expectativas que tú mismo te habías formado de un completo desconocido. Y vuelves a comprobar cómo otra relación humana ha resultado ser un fracaso y te vuelves a encerrar en ti mismo porque no quieres sufrir, no quieres volver a pasar por eso de ilusionarte y luego descubrir que a esa persona le gusta soldadito marinero de fito. Claro, no quieres ilusionarte con esa persona y luego descubrir que cree en el horóscopo y es gilipollas. Imagínate conocer a una persona, descubrir que es tu alma gemela y que de pronto te diga ¿Sabías que ahora que Elon Musk compró Twitter va a explotar el mundo? Y tú, ¡mierda! Pero ¿por qué no se da cuenta las gilipollas de que vivimos en un sistema en el que las élites están formadas por millonarios con intereses absolutamente intercambiables entre sí que se disfrazan de colores diferentes para generar el espejismo de que escoger una opción política u otra en realidad no supone ningún tipo de cambio en el mundo cuando la realidad es que las diferentes alternativas políticas son un entretenimiento que nos dan los ciudadanos para que pensemos que somos libres cuando en realidad está todo pensado para que se quede todo siempre exactamente igual. Y lo más importante, ¿cómo puede ser que a esta persona le guste fito? Es que es lo... ¡Claro! Flores y Bulanas y Jorge Giorgia ¿Qué opinas de esto? Yo te voy a preguntar que por qué estabas describiendo cómo es salir con Ilenia pero... La misma persona que dice lo de se nos acaba el chollo WhatsApp pasará a ser de pago Es verdad, echo de menos a la gente que dice va a salir WhatsApp 2 Mándale esto a 10 contactos También me gusta mucho la época de va a salir despacito 2 También con esta época Sí, si no ha salido el ajedrez 2 con nuevos mapas no va a salir no va a salir WhatsApp 2 Joder Ajedrez 2 no salió Ajedrez 2 Secundarios Pues no, hijo Y vamos con la siguiente sección Vamos con Entrevista al Inextremadamente Relevante Cabecera y aplauso Increíble Y hoy En Entrevista al Inextremadamente Relevante Un representante Un fuerte aplauso para Víctor Ladrón de Guevara Tengo que sentar ahí Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ay, tengo que dar el micro Antes que nada ¿Quieres soltar un que te follen a la cámara? Por supuesto A ver, mira Esa es tu cámara ¡Que te follen! ¡Un aplauso por favor! Vale Antes que nada Gracias por venir Antes que nada Eres mi repre junto a Pablo Ascariz Los dos formáis ALG Agencia de Management Sí señor De las más tops de España La más top La más top Sí Y quiero saber ¿A qué más cómicos representas? Pues bueno A muchos cómicos y cómicas A Dani Mateo A JJ Vaquero A Esther Jimeno A Carmen Romero A más actores Como puede ser Albizu A Isabel Gaudí A Maya Pixel Calla Seguro que me dejó alguien Lleva shows También De internet Sí, bueno Cuando soy hijos de puta La verdad puedo salir de casa Sí Exactamente Exactamente Pero sí Y también Iñaki Urrutia Que es el mayor crack de todos ¿Con qué cómicos has currado? ¡Buah! He currado con muchos hijos de puta David Sí, ¿no? Lo sabes tú Es que es un gremio lleno de hijos de puta El currado con Ernesto Sevilla Con Edu Soto Con Raúl Cimas ¿Cuántas actuaciones Y te pido un número Has hecho por España? Es decir ¿Cuántas has organizado? Mar de mil ¿Cómo se te queda? Mira, tenemos que hablar Mirando para ahí Más de mil Vamos a hacer Mira, no Mira para ahí Vamos a girarnos A la de tres nos giramos Y decimos Más de mil actuaciones Más de mil actuaciones Claro que sí, cabrón ¿Pero más de mil? Sí, más de mil Por supuesto Hostia, pero son muchos Son muchos bolitos, ¿eh? Madre mía Es que ya tengo una data ¿Cuántos habremos hecho tú y yo? Tú y yo, unos 80 Sí, no un poquito más 100 a lo mejor Bueno, tampoco mucho más Son cuatro años o por ahí Sí, aprox ¿A qué te dedicabas Antes de ser representante? Mi padre tenía Una empresa de representaciones textiles Y yo la llevaba aquí en Madrid Y entre otras casas Pues vendía bragas Bragas, pero de bragas De tía María Esas que las coge el cámara De aquí y se estira hasta allí Es igual que vender a un artista Exactamente igual No lo puedes estirar y tal Pero era exactamente igual O sea, somos tus bragas literalmente Sí Se puede decir que son mis tangas Mis tanguitas Tú eres mi tanguita Y cómo empezaste Cómo empezaste ya en esto Es decir, cómo se pasa de bragas A esta movida A organizar bolos A ver, la gente se piensa que esto es Yo que sé Que estudias un máster O algo así Y no O sea, esto fue con Ernesto Sevilla Éramos muy colegas y todo el rollo Y un día de cervezas Porque siempre estábamos de cervezas Y me dijo Vas, eres mi representante Y dije Pues claro que sí, cabrón Y... Y tú no creas ni idea Tú no lo vas a vender bragas Vender bragas Y para adelante Vamos, y para adelante ya está Luego siguió Dani Mateo Con Julián López ¿Tú ya conocías Larachanante Antes de conocer a Ernesto? Ernesto y yo nos conocíamos De vista y de tal y cual Y él es de Albacete Yo soy de Albacete Y nos hicimos muy amigos en Madrid Pero yo quedaba con él Nos hacíamos mucha gracia Nos partíamos el culo Y yo veía que la gente Le pedía un autógrafo Una foto Por la calle, ¿no? Claro, pero que era la época De Larachanante No es como ahora Que no lo deben dejar en paz Al pobre Claro Y era todo el rato Y un día dije Hostia, pero Tío, ¿y esto? ¿Por qué la gente te pide fotos? Y tal, no, tenemos un programa En Paramount Tal cual Y un compañero mío de piso Una vez que vino Ernesto A echarse una birra a ella de casa Me dijo Hostia, este es un cachondo No sé qué Y ya vi Larachanante Y me partió el ojete Claro Y tú además Tienes cameos En Larachanante En Museo Coconut En Muchacha Danui ¿Alguno que quieras destacar? A mí me hace mucha gracia Porque además sales desnudo En casi todos Sí, a ver Siempre que había alguien desnudo En Larachanante Claro, yo nunca sospeché Porque yo veía a Larachanante Con 12 años No sospeché que esa persona Sería mi representante Esto es lo más gracioso de todo No, a ver Yo con Ernesto Siempre tenía la coña De decir Una vez que necesites un tío en pelotas Voy a salir yo Y Ernesto Vale, vale, tal Y me llamaba Faltaba alguien Y alguien que lo hiciera muy mal Decían, pues ya malas has visto El pobrecito Algo nos desgrabará, tal Y entonces Pues hacía gilipolleces Pero que no No sería actor ni nada Y una vez En la secta Muchachada Danui La secta buscando Ahí es donde Ese salgo en pelota picada Sí, sí ¿Alguna vez has visto en persona A La Momia Fantástica? Antes de que saliera La Resistencia Sí, ¿no? Muchos años Muchos años Vale, vale O sea Sí, sí, claro También actuaste con los chanantes en Japón ¿Cómo fue esto? Que está el vídeo subido Bueno, con Joaquín y con Ernesto Sí, tengo un amigo en Japón Chiqui Que es de puta madre Seguro además es muy fan de este programa Que, bueno, él estaba allí Mueve mucha peña allí en Japón De toda la comunidad española Y enredamos a través de suyo Al Instituto Cervantes Entonces nos llevaron allí Una semana o diez días Es verdad que Atención Serrat es fan de los chanantes Sí Porque yo cuando Hay un documental de la chanante Que se llama Los años chanantes Y cogen allí A un montón de gente Sale Pablo Iglesias Sale ¿Quién más sale? Amaral Sale un montón de figuras conocidas Y yo cuando salía Serrat Me da la sensación de Han cogido A un pavo de la cultura Como para que No, no, no Y luego me dejaste acojonado Un día que me dijiste No, no, Serrat Le flipa Le flipa la bachana Sí, sí Es muy amigo de Es muy colega de Julián López Y cuando íbamos a Barcelona Por ejemplo Yo siempre estoy en la cabina Para estar controlando y tal Y de una TV O sea, Serrat Con su bolsa de palomitas Ahí sentándose Era fan Que le gustaba mucho Tío de puta madre Por cierto ¿Cómo conociste a Dani Mateo? Hostia Eso hay que contarlo Bueno, no tienes por qué A ver A Dani lo conocí En la misma época Creo que me lo presentó Ernesto En Noches en Torega Claro O sea, Noches en Tregua Haciendo el gusano En una discoteca Borracho perdido ¿El gusano en una discoteca Borracho perdido? Y de repente Haciendo el gusano Y pasado por debajo de sus patas Qué maravilla Y ya hasta ahora 22 años juntos Qué bonito Vamos a mandarlo un saludo Dani, cabronazo Y a JJ Vaquero ¿Cómo lo conociste? A Vaquero Yo oía mucho de Vaquero Porque es un comicazo Siempre voy a hablar Joder Vaquero Pero nunca coincidía con él Y me lo pintaban Como que era un tío Que era muy directo Que es verdad Que es un tío muy directo Muy tal Y me daba miedo Vaquero me daba miedo Es que da miedo Que luego cuando lo ves físicamente Ya te cagas a la pata abajo Un jabalí gigante Claro Y a mí me molaba mucho Es un tío espectacular O sea es puro corazón Vaquero Es de las mejores personas Que conozco Joder me molaría llevarte tal cual Y un día me llegó Y me dijo Bueno Víctor Vas a ser mi representante Y automáticamente me cogió Y me tiró un contenedor de basura De la Gran Vía Literal Lo abrió y me tiró dentro Literal, literal Es que sí me lo creo Porque es que el tío es enorme No, no Me tiró dentro Un contenedor de basura en julio Vale También conociste Esto me interesa mucho Conociste a Ignatius Farray Cuando estaba empezando O sea conociste a Nacho Antes de ser famoso O sea de hecho Él era ¿Cómo era la rachanante? No sé qué El loco de las coles Y sí Hicimos muchos polos juntos Por ahí ¿Y cómo era el tío? Como ahora Un cacho de pan Un tío espectacular Tremendo Un comico como la Vamos ¿Y tú le veías algo de...? Es un trozo de pan ¿Le veías ya O sea talento por supuesto Pero visos de que iba a reventar así O fue completamente inesperado? A mí ya sabes que me gusta El humor un poco raro Yo Ese tío para mí Lo tenía que haber petado Mucho antes Pero Pero me alegra mucho Que le vaya allí Se lo merece Porque ha rulado Se ha pegado Con todos los escenarios Ha comido mucho barro Y se lo merece O sea es increíble Lo de Ignatius También conociste a Chiquito de la calzada Sí señor ¿Cómo fue esto? En Málaga Coincidimos en un camerino Y la verdad es que me sorprendió Porque También era fan de la hora chanante De repente No Empezó a hacer Sus chistes Sus movidas Sus tal Y claro Que era una puta mueca Descojonándome la risa Porque tenerlo ahí O sea era Era cojonante Lo che al maletero Me lo llevé luego Hostia Hablando de echar cómicos ¿Alguna vez has tenido Que echar literalmente A un cómico Dentro de un avión Y luego echarlo al escenario? Sí claro Y lo dejamos ahí O sea sin decir nombres Pero literalmente Has tenido como que Coger a una persona Que no estaban sus cabales Para actuar Y obligarle a actuar Sí claro Y igual lo dejamos aquí De ahí o no Sí vale Maravilloso ¿Cuál es el contacto de Whatsapp Más famoso que tienes en la agenda? Si te lo digo Te cierran el chiringuito Vale hostia Imagínate quién es O sea mejor ni decirlo Ana Julia ¿O quién qué es eso? Dime las actuaciones Más locas que recuerdes ¿Locas en qué sentido? Locas de ¿Pero de dónde estoy? En la gira que hicieron Raúl Cimas Dani Mateo Y Vaquero Que fue con toda la movida Esta de Dani Hostia sí De la bandera Que en cada ciudad que íbamos Estábamos amenazados De miles de grupos Cuando tú llegabas ¿Qué había? Pavos con banderas Ya no de España No pero es que previo a eso Tú tenías que avisar ya De que íbamos para allá Que a ver si iba a pasar algo Claro No os podéis imaginar El dispositivo policial Ahí Claro En Madrid Y una vez Entraba con Vaquero En Ciudad Real Al escenario Sabes que Una hora y media O dos antes Estás en el teatro Y entramos Vaquero y yo Y había un policía nacional Con el perro Pasándolo por las Por las Putacas Y nos quedamos Y nos quedamos Vaquero y yo Y parados Diciendo Y se queda el policía Mira para arriba Y ve a Vaquero Y dice Tranquilos Este solo detecta Explosivos Ya para adentro Vale Y el bolo más Y como saliste Pues no lo sé Pero aquí estoy No lo sé Porque dijeron Me van a matar Y dije Bueno pues yo sin la pasta No me voy Empezar a descuartizarme El verdadero Zelensky ¿Ves? Y sin camiseta verde La sala más asquerosa En la que hayas estado Por un bolo Igual no puedes decir el nombre No, no Sí te lo Bueno no voy a decir el nombre Pero he estado contigo además Ya sé cuál Que se te pegaban los pies al suelo Que hacía tiempo ¿Esa es la más asquerosa En la que has estado? Dijíamos que era como Un acorazado ruso Sí Joder Que olía al colazo Bueno bueno Madre mía Sí 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 ¿Alguna anécdota conmigo Que se pueda contar? Cuenta un ramillete Así rápido Un ramillete Cuenta Que sepáis que conforme Se suba al coche O al tren O al avión Donde estéis Se va a quedar sopa Es verdad Es cierto Y hay veces Que haces muchos kilómetros Sobre todo de vuelta Es verdad A oscuras iba a decir De noche Y siempre hice la misma excusa Joder ayer que mal dormí tío Me voy a quedar aquí Soba un rato Y como Yo con la resaca de mi vida Que no dormí Y como El color de piel que tienes amarillo Es cierto La butaca del coche Se la echa para atrás Y entonces Cuando estoy durmiendo Con la boca abierta Parece un puto cadáver Es verdad Parece una sepia Y es petada Y Es verdad Y luego me acuerdo Luego nos echamos una risa Siempre Lo paso de puta madre Y luego Y me encierro en el hotel Y que no salgo No que va Que va Todo lo contrario Hay que echarte ahí Con una rama Para dentro Me acuerdo en Sevilla En Sevilla Que la primera actuación Creo que era en Sevilla O la segunda La primera Y me fijé que en todos los taxis Había un cartelito Y ya digo Lo estaba esperando Abajo del hotel Y ya me veo El cartelito Y joder Era el aniversario De la muerte De Marta del Castillo De la Bona Y quien haya visto El show de David Bueno pues hace referencia A eso Y dije David ¿Te has fijado En que hoy Es el aniversario De esto? Claro Esto me lo dijiste Después del bolo Y yo dije De verdad que entró mal Sí que es tierno Es verdad Sí, sí, sí Yo esperaba el botellazo Por otras partes Pero bueno Dime un cómico o cómica De la nueva jornada Que no representes Que creas Que lo va a petar Hombre Estoy totalmente seguro Que al que tengo ahí enfrente Lo va a petar ¡Hombre Jorge, yo llamo aplausos! ¡Sí, señor! Y ya hablaremos Ya hablaremos Sí, sí Lo digo de verdad Lo digo de verdad ¿Quién ha dicho presidente? Fuera de aquí Dime algunas expresiones manchegas Es que son muy graciosas Las usas mucho Y me hacen mucha gracia No te hace falta comer sardinas Para beber agua Esa tía tiene pasta Para asar una vaca Debajo del mar En el plato y en las tajadas No se puede estar Me gusta mucho Más contento que un perro Con tres chorras Con dos chorras Con dos chorras Fíjate Eso es de Bruce Dickinson De Iron Maiden Lo pasas que lo hice yo Joder, pero parece manchego Sí, sí Vale ¿Puedes contar Qué me regalaste este año Por mi cumpleaños? Es que me hace mucha gracia Sé que tienes otro regalo por ahí Pero uno que me hiciste Ya me adelantaste Unas galletas cuétaras Con tu jeta y la mía Pero espera ¿Puedes explicar esto? Porque es muy gracioso Pues yo tengo en mi casa Voy a ser de traído unas Tengo unas tostas ricas Que en las que salimos los dos En el próximo programa Que las enseñen Sí, sí Las tengo en el próximo O sea, la típica La cuétara Con dibujitos Con dibujos Pero en vez de salir ahí Pues sale la sepia yo Claro Un aplauso para Víctor La Grande Guevara Sí, señor ¿Quieres hacer promo de algo? Quiero hacer promo De todos los bolos Que ha dicho ahí David ¿Quieres decirle algo A Giorgia? Hombre, Giorgia ¡Que te follen! Un aplauso, sí señor Un aplauso Un aplauso, maldita sea Bien, vamos con La sección de Giorgia ¡Un aplauso! ¡Aplausos! Hoy vengo a hablar A favor De Victoria Federica Vale Y del Padre Putas ¿Quién es el? Rosendo, has dicho por ahí ¿Quién es el Padre Putas? Enseguida le conoceremos Vale Pero bien Victoria Federica Vale Vamos a hablar un momentito de ella En caso Porque hay novedades Hay actualidad Por favor Primera foto En caso de que veáis Una foto de la familia real Y no sepáis quién es Es la que tiene La cara de Mbappe El cuello como una pierna De Cristiano Ronaldo Y el cuerpo de la jirafa De Madagascar Es ese Pero a favor Compartimos cuello Yo tengo un cuello Pocacita Hace sentirse normativo A Cristiano Ronaldo La tía Bien Aquí le tenemos con su hermano Froilán Que es de los que los conocemos Por favor Siguiente imagen Aquí les tenemos Parece una película de Pixar En la que no han contratado A buenos animadores La verdad que entre los dos Y son nuestros Luke y Leia De España Son nuestros Luke y Leia Porque tienen mucho poder Y porque nadie se va a sorprender Cuando se enrollen Porque es algo que ya Hacían antes No pasa nada Traerán el equilibrio A la fuerza Siendo el equilibrio Comas etílicos Y la fuerza Con nuestros impuestos Pero bueno Nacida el 9 de septiembre Del 2000 Hay que informar un poquito De quién es A tan solo Dos días y un año Del 11 de septiembre Es casualidad Por supuesto que es casualidad Tienen muchísimos Mejor abogados De los que yo voy a tener En la casa real jamás Vamos a dejar claro Que es casualidad Pequeños antecedentes El 18 cumpleaños De Victoria Federica Que lo pagó el abuelo Tuvo como invitados A Juan Magán Y a un montón de toreros Solo gente que hace daño Gente que hace daño Y que España Quiere que paren ya Con su actividad ¿Qué pasa? Que de eso ya hace 3 años Y Victoria Federica Llega a un punto Que es el que llegamos ya De la actualidad En el que quiere pagarse Los fines de semana En Benicarlo En el que quiere Ganar un poquito de dinero ¿Y qué va a hacer? ¿Trabajar de camarera? ¿De aper? ¿Vender el oro De la compañía De las indias orientales? No Victoria Federica Es la primera noble Que tiene una profesión En la que no hay que trabajar Y se hace influencer Que es lo que estamos viviendo Y de repente Se hace influencer Y es la primera de la familia real Que están intentando opar Pensi que ibas a decir algo Como que la han enchufado en algo Y vamos a decir Esto está un poco mal Pero bueno Bueno Es que esa es la cosa Que la revista L Le ha puesto de portada No sé si la podemos ver Que parece un malo secundario De la máscara del zorro Me encanta que haya Me encanta que haya una revista Que se llame exactamente igual Que un tipo de porro O sea Me encanta Pues la revista La tiene mimadísima Y de repente Todas las marcas La están mimando Como influencer Porque se están dando cuenta De que ahí hay algo Y el país le saca artículos Y el mundo Le saca artículos Y qué le pasó Y la anécdota De Victoria Federica Incluso Ron Barceló Se la llevó a un evento Que se llama Nevalia En calidad de influencer Que la tenemos ahí No sé si la podéis ver Con Telmo Trenado Con Telmo Trenado Bajándose unos fresquitos Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que eso sí Yo no tengo nada en contra De Victoria Federica De hecho en alguna entrevista Ha dicho que entre drama y comedia Prefiere comedia Le gusta esquiar Le gusta engañar a Ron Barceló Para emborracharse Aparentemente tenemos Las mismas aficiones Pero nos la están Aupando todos Y nos están obligando A que sea influencer Y probablemente Nos la tengamos que comer ahí Teniendo María Pombo Unas declaraciones En las que dice Que no la considera influencer Quiero decir Que los demás influencers Renigan de ellos incluso Pero que hace falta Pero también te digo Aquí me pongo De lado de Rosendo Quiero decirte O sea Vamos a ver ¿Quién es esa señora? Pero que hace falta Para ser influencer Bueno ¿Sabes qué pasa? Que este obligarnos a Y este colarnosla Y este que se nos va a colar Me recuerda al padre putas ¿Qué pasa con el padre putas? Venga Momentito de historia En el siglo XVI Felipe II Va a Salamanca A casarse Dice Salamanca Ciudad universitaria Ciudad de bien Honrada Y se encuentra Orgías Crimen Pícaros O sea Se encuentra un martes En la casa de los Javis Y se encuentra Made in Canarias Paseando por la calle ¿Y qué hace? Dice Vamos a evitar aquí Los comercios carnales ¿Cómo? ¿Dando oportunidades A las prostitutas Para formarse En contra de otros negocios? No Al grito de Fulanos y fulanas Fuera de la ciudad Expulsa a todas las prostitutas Para que la ciudad Estuviera guay Para Felipe II ¿Qué pasa? Que había un cura Al que llamaron El Padre Putas El Padre Putas Que se encargaba De cuidar de ellas Y que acto seguido De que acabara La cuaresma Traerlas en una barquita Al río A cruzar Y todos los estudiantes Y todos a la manca Estaban esperando Al otro lado del río Para follárselas Y montar la orgía más grande Y volver a celebrar Entiendo que con consentimiento Por sobre Es comercio Un aplauso para el Padre Putas Claro Un aplauso para el Padre Putas Claro ¿A dónde voy con esto? ¿A dónde voy con esto? ¿Qué? Puede que la revista Hola Nos obligue a verlo Puede que la casa real La tengamos que aguantar En este país Puede que el mundo Nos haga el videoreportaje Y que Ron Barceló Se la lleve de fiesta Pero pasan los años Y ese día Ahora mismo se convierte Como lunes de aguas Y se celebra Y la gente se acuerda Del Padre Putas Y no de Felipe II Así que Victoria Federica Sí señor La historia No te va a recordar Mientras comemos hornazo El lunes Recordando al Padre Putas Hasta aquí Un aplauso para Jorge Sí señor Sí señor Sí señor Dicho lo cual Estás invitada a Jenga Royale Si te quieres venir Para enfrentarte a David Suárez Ahora sí Muchas gracias Venga ya está Y voy a estar actuando En Castellón El 14 de mayo En Madrid El 21 de mayo En Bilbao El 22 de mayo En Málaga El 2 de junio En Valladolid El 3 de junio En Vitoria El 11 de junio En Gijón El 3 de julio En Granada El 14 de octubre En Londres El 17 de noviembre En Zaragoza El 25 de noviembre Y quedan pocas entradas Y las tienes en mis historias destacadas Hostia puta Que susto Y en davisorezoficial.com Gracias Ragnirón Por suscribirte Que te follen Si queréis veniros de público A este sótano infecto Mandad un correo Con vuestro nombre Dad y DNI A cgalan Arroba Lasantaestudio.es Así de fácil Pues hasta aquí Directos en Directo Todos los martes A las 8 y media de la tarde Nos vamos Que os follen a todos Suscribiros a este canal Un aplauso para todos Que follen Hey esto que acabas de ver Es uno de mis directos semanales En Twitch Métete ya en Twitch.tv Barra David Suárez Twitch Y suscríbete Para no perdértelos Que es gratis Y tienes Amazon Y si te suscribes a Twitch Tendrás acceso también A mis directos de Patreon En patreon.com Barra David Suárez Tendrás acceso A un montón de regalos Directos privados Sorteos Rows Tal chat bit Del discord Y por último Lo más importante Si has llegado hasta aquí Lávate Que hueles a incel Tendré 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 Tendré